Y él es Daniel Santu. Y ahora, la gestión de conflictos. Otra manera de resolver conflictos graves por la Navata. Somos de la Navata, somos los de CL y hoy vamos a contar de ese bien de conflictos a nuestra manera. Soy Alma. Yo soy Mina Sánchez. Yo me he presentado, me llamo Dane Sánchez. Yo me llamo Nicolás García. Yo soy Xanda Sánchez. Yo soy Adán. Y yo soy Mariana. Y vamos a empezar. En el colegio de la Navata, resolvemos conflictos de una manera diferente. Los profesores se adaptan a cada uno de nosotros y aprendemos de forma divertida, jugando, investigando y trabajando en grupo. La asamblea forma parte de nuestro día a día. Y os preguntaréis, ¿qué es una asamblea? Pues una asamblea para nosotros es juntarnos y hablar de cosas. Propuestas de mejora para el colegio, felicitaciones para alumnos o profesores. Y transmitir informaciones, planificar la semana y también para resolver conflictos. Y ahora vamos a ver un ejemplo de un conflicto que nos pasó y cómo lo decimos. Como anteriormente han dicho.